Más allá de lo que alguien te cuente, venir acá te conquista de alguna manera, porque vos venís a aprender, pero además te valoran como persona, no solo como estudiante. El otro día al terminar un curso, un alumno me dijo, estuvo muy bueno, me abrió mucho la cabeza. Y me parece que la escuela intenta hacer eso, abrirte las puertas a cosas que no conocías. Y además, no solo aprender fotografía, sino relacionarse con otras personas, el compañerismo con otras personas. No me sale esto con la cámara, bueno, vení, lo hacemos entre los dos. Y eso ayuda a que todos se empujen para el mismo lado, sigan aprendiendo y que el curso sea más grande de lo que es. Y eso ayuda a que todos se empujen para el mismo lado, sigan aprendiendo y que el curso sea más grande de lo que es. Y eso ayuda a que todos se empujen para el mismo. Y eso ayuda a que todos se empujen para el mismo lado, sigan aprendiendo y que el curso sea más grande de lo que es. Y eso ayuda a que todos se empujen para el mismo. Y eso ayuda a que todos se empujen para el mismo lado, sigan aprendiendo y que el curso sea más grande de lo que es. ¡Suscríbete al canal! 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 latinoamericano de fotografía en méxico df en el año 1997 y como fotógrafo y editor participó de numerosas coberturas periodísticas en el exterior así que le damos una cálida bienvenida y bueno agradecerle ya de antemano por haber aceptado participar y abrir este nuevo ciclo de videoconferencias fotográficas puedes hacerte presente acuérdate de prender la camarita que arriba ahí va para que tengo que poner acá en grande bienvenido muy bien muchas gracias bueno me toca a mí ahora todo tuyo muy bien bueno él ya dijo mi nombre es Daniel Stapp tengo 71 años ahora ya no trabajo más estoy jubilado desde hace un año y digamos parte de mi vida comencé a vincularme con la fotografía a los 15 años más o menos había como una especie de tradición familiar en eso yo soy el menor de cinco hermanos y mis cuatro hermanos para arriba les interesaba la fotografía así que siendo menor era de cajón que me iba a interesar a mí también así que este pudimos entre todos hacer un laboratorio fotográfico en un pequeño baño de mi casa este y ahí empezar a este a estropear película y papel que comprábamos fraccionado en en bianqui una casa de fotografía que había en en la calle bartolomé nitre y zarandí que vendía papel y peli en papel talbot y película este fraccionada de manera que uno podía ir a encargar un rollo de 20 a un rollo de 36 este de acuerdo al al dinero con que contaba comencé profesionalmente con como muchísimos con fotografía de sociales y retratos de niños que me gustaba mucho hacerlo y en tuve presos cinco años del 75 al 80 durante la dictadura este y bueno luego de ciertos avatares este familiares que eran comunes en esa época en el año 85 me vinculé con la democracia en plena democracia me vinculé con la agencia reuters para la cual trabajé durante 14 años en esos años este que corrieron hasta el 99 comienzos del 99 trabajé además como freelance para diferentes medios de este del exterior cubriendo la realidad uruguaya y y latinoamericana en la medida en que se realizaba alguna cobertura que precisara ayuda del exterior este trabajé primero como fotógrafo y luego como editor en la revista 3 con un maravilloso equipo que eran que eran pablo porción con la jorge ameal leo garizón y magela ferrero este realmente era un equipo sensacional participé también en una cosa muy agradable que fue la la el libro siete fotógrafos por montevideo que produjo además una exposición en el átrio de la intendencia ahí con con de vuelta con jorge ameal magela carlos contreras armando sartorotti gabriel garcía este bueno yo se trabajó en un régimen como de taller muy este donde discutíamos los los temas cada uno agarró un aspecto de la ciudad de montevideo yo escogí la la inmigración este como como descendiente de inmigrante que soy este escogí la inmigración y trabajé sobre este esa línea cada uno eligió algún otro aspecto de montevideo eh antes de de pasar a ver vamos a a bueno la 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 charla esta este yo la 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 llamé de la tría x al pixel este que es un poco este el recorrido fotográfico que yo hice este 33 años de agencias de noticias verdad este ahí está el el título este ahora eh en fin yo quería hacer antes de entrar en el en el tema propiamente de estos estos años vamos a ubicarnos un poco en lo que en lo que es una agencia de noticias verdad este eh con la con el descubrimiento de la imprenta en el 1450 comienza a darse todo un desarrollo este por supuesto de de la impresión de libros este con el tiempo eso se va a este va en eh interesándose en otro tipo de de impresiones ya más parecido a a lo que van a ser los años posteriores este este en el siglo 16 se impone el uso del del correo en general porque por supuesto estamos hablando de de este de clases más más pudientes este y digamos que eh comienzan a aparecer ciertas publicaciones que con el tiempo eh van a ir dando este forma muchos años después a lo que nosotros este podríamos conocer después como la este prensa impresa prensa propiamente dicha eh digamos que los no no sería muy errado situar el 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 inicio de 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 los de los periódicos en en este en venecia que comienzan en principio eh escritos a mano pero comienzan eh aparecer este ciertas publicaciones conteniendo noticias este del lugar este a su vez avisos de de mercancías este diferentes eh comerciantes que promocionaban sus productos y luego eso ya este se deja la escritura a mano y pasa este de a poco en otra etapa a este a imprimirse a dar trabajo a la imprenta eh en el año 1832 un francés que se llamaba charles louis abbas crea eh en parís una agencia de notas políticas esto es el realizaba eh esto es el realizaba eh traducciones de artículos de prensa que le solicitaban sus clientes y los este despachaba por por correo de acuerdo al al interés que de de cada uno de los clientes eh breve tiempo después en 1835 crea eh la agencia abbas ya con el criterio de agencia de noticias y comienza con él a trabajar unos años después eh en la en la agencia abbas de de noticias comienza a trabajar este paul julius reuter un alemán este que colaboraba con con este con abbas y otro alemán este de nombre Wolf 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 este que eh ayudaban a a abbas en en el desarrollo de este del proyecto este nuevo con el tiempo deciden eh separarse eh Reuter va eh se instala en en Inglaterra en Londres y crea la agencia Reuter eso es en el año 1851 y Wolf se traslada a Alemania y crea una agencia en Alemania que era la agencia Wolf este y llegan a un acuerdo con eh los tres abbas Reuters Reuter y Wolf en que de alguna manera se reparten el mercado Reuter eh se va a ocupar de lo que de de los clientes de las colonias británicas eh abbas va a hacer lo mismo con lo que era la los países de África de influencia francesa y a su vez parte de de América sobre todo en el norte y Europa central y Wolf se ocuparía de eh Europa del Este y ahí se reparten el mercado con más o menos en estos años este en 1848 hay seis diarios de de este de Nueva York que se unen y crean la New York este Associated Press para la cobertura de la guerra con México de 1846 a 1848 con el tiempo y años después esta esto se va a transformar en se va a transformar en se va a transformar en Associated Press este la agencia de noticias que conocemos hoy día eh con el el devenir del tiempo este Reuter se hace una una agencia de eh influencia mundial Abbas luego de la guerra se transforma en la agencia France Press AFP este y comienza lo que es el este el desarrollo de las agencias que conocemos hoy día en en 1984 este este existían dos grandes agencias que que cubrían fotográficamente el mundo entero que eran Associated Press como dijimos y la agencia United Press International que en ese año decide cortar su servicio fotográfico a nivel mundial lo que es aprovechado por Reuters y por France Press para desarrollar el suyo propio y ahí este comienzan las tres agencias AP Reuters y AFP a desarrollar un servicio fotográfico a escala mundial con atención directa a los clientes también está EFE pero EFE trabajaba sobre todo a través de este eh eh cubría Europa este no toda pero bueno cubría España cubría parte de Europa y algunos otros países más pero en muchos lados eh haciendo convenios con agencias locales y distribuyendo a través de eso en el año 1985 y acá vamos a empezar con la este presentación este comienza a ver si esto bueno acá el resumen de lo que habíamos estado hablando comienza eh en en el Uruguay el trabajo con con este con Reuters perdón entonces vamos a ver lo que son las diferentes etapas de del trabajo de de agencia eh esto es en el año 85 este no había no había discado directo como utilizamos ahora este este había que llamar por operadora las fotos este demoraban ocho minutos en transmitirse uno tenía ahí ahora hay todos ustedes tienen una serie de de ventajas del punto de vista tecnológico que en esa época eran absolutamente impensadas había que hacer la foto y correr para ir a revelar este y y y transmitirla luego vamos a ver un poco todo el tema de los transmisores pero acá me gustaría tocar otro tema esta foto uruguay campeón de américa en la final contra chile en el 87 eh fue elegida por el el editor de de Reuters en ese momento como este la la mejor foto de de festejos deportivos de la semana porque de alguna manera eh resumía lo que era este el los festejos en Uruguay con una nota simpática un coche viejo un un for forte este este que de alguna manera digamos que coincidía con la imagen que podían tener este muchos extranjeros de lo que era el Uruguay no pero todo esto venía a propósito de decir que hablar sobre las particularidades que tiene el el trabajo de de agencia en el sentido de que eh siempre hay que pensar en que eh sobre todo trabajando desde Uruguay que es un país pequeño con poca influencia de lo que pasa en el mundo este hay cantidad de códigos que nosotros manejamos entre nosotros que conocemos la realidad la política el deporte en fin que eh para afuera no sirven las imágenes tienen que ser absolutamente claras y llevar inmediatamente a lo que eh el tema de la foto se trata por ejemplo eh tema de elecciones esto fue una una cosa es una foto sacada en en los eh cines de de la calle Colonia que fueron terreno de acción de de varios este de nuestra generación a la hora de eh ilustrar además de lo que podía ser un un acto electoral en que se fotografiaba al principal candidato eh al principal opositor en fin o alguna otra personalidad también había que mandar este alguna foto simpática que sirviera al hecho de ilustrar una elección a un medio de prensa que este posiblemente no le interesara mostrar a un candidato en sí porque el candidato no le significaba para nada pero bueno entonces había que buscar este la la forma un paro general ¿cómo se ilustra un paro general? bueno para gente que hay que pensar que los clientes este de una agencia de noticias están recibiendo miles y miles de fotos por día en ese entonces no eran tanto pero hoy en día son más de tres mil fotos este que pueden estar llegando en un día entonces bueno cómo se hace para que una foto llame la atención de algo y sea fácilmente utilizable por alguien que está de repente en las antípodas del lugar donde ocurren estos hechos bueno se me ocurrió que era un un buen este una buena forma de señalar lo que era un día de de inactividad y ahí fue esto deportes todo soy de peñarol debo reconocer entonces esto me hace caer una lagrimita por cómo están las cosas hoy en día pero bueno lo pongo no para este castigarme sino porque acá las fotos se hacían en el estadio no había esto era película blanco y negro había que salir del estadio y venir al centro en ese entonces este el la agencia quedaba en este en colonia y florida había que venir desde el estadio a colonia y florida revelar copiar y transmitir después vamos a hablar de la transmisión pero les quiero señalar que el hecho de la inmensa suerte de haber tenido un gol que no es el caso de esta foto pero tener un gol en los primeros minutos este de pronto había que estar diez minutos en el estadio porque la la se cerraban las páginas deportivas de los diarios entonces si uno estaba trabajando contratado por algún medio de prensa de otro país porque se jugaba una copa libertadores de repente hacía diez minutos de partido y en esos diez minutos había que tener algo de repente era una porquería lo que se tenía pero bueno no había más remedio porque había que ir al centro a este a revelar y transmitir esto es una una imagen de un desalojo este obviamente fue para una historia que tenía que ver con problemas habitacionales este en el uruguay y la muestro por una razón que es que poco ya lo decía antes hay que pensar que cuando se trabaja en una agencia de noticias este las personas que pueden recibir esta foto en muchos casos no tienen la menor idea de lo que ocurre en el país este donde uno está trabajando entonces la imagen tiene que ser lo suficientemente ilustrativa para que efectivamente esto vaya a servir y vaya a ser publicado y va a competir además con otra cantidad enorme de imágenes que este van a estar llegando a los a los clientes en esta época era muy común ahora cada vez menos que los grandes diarios tuvieron las tres agencias o sea tenían las fotos de ap de reuters y de afp entonces era una competencia feroz entre las noticias del día y las agencias este que cubrían esas noticias esto era los comienzos de esto de las agencias a partir del año 85 eran unos tiempos de mucha competencia entre las agencias había que imponerse fíjese esto es este año 90 1990 son sólo cinco años de que reuters estaba funcionando como como agencia de fotos a nivel mundial entonces las coberturas eran coberturas donde participaba mucha gente esto es el fin de del gobierno de pinochet este había mucho interés a nivel mundial lo cubrimos una cantidad de fotógrafos a mí me tocó estar ahí ahí en las afueras del congreso en valparaíso donde lo único que pude hacer fue la llegada de de algunos este invitados este y después los la inmensa alegría de la gente este por ver un periodo de la historia chilena que por fin terminado estos son alzamientos cara pintada en argentina estos son alzamientos cara pintada en argentina ustedes ven esto es una portada del del gerald tribune este internacional gerald tribune que es una publicación que en ese momento la la hacía este el new york times y el washington post ahora en la saca solamente del new york times pero era una edición a nivel mundial que se imprimía en francia entonces bueno tener la portada del gerald tribune era este una cosa por lo menos decía que esa foto había cubierto lo que se necesitaba este de lo que ocurría ese día en en argentina esto es en los exteriores de uno de los cuarteles que estaban los los caras pintadas atrincherados y la gente se afuera este reclamando la vuelta a la democracia y que volvieran a los cuarteles y esto lo puse por una razón que es una recomendación de la necesidad de tener un archivo prolijo y bien ordenado porque digo esto esta es la avenida de pinochet al uruguay en el año 93 yo la la cubrí acá todavía vemos atrás el el este la torre ejecutiva de este en en este en ni siquiera en obra estaba este era el esqueleto no más y pinochet llegando a al victoria plaza e pasó el tiempo y se produjo el caso de ríos y el caso de ríos nos trajo un nombre que era el de el teniente coronel casela tomás casela si no me equivoco que es el señor de lentes que está a la derecha entonces este yo recordé no sé por qué razón que la cara de ese señor que estaba ahí y que era uno de los principales acusados este de la desaparición de el asesinato de la desaparición de barrios este esto es en el interior y entonces por qué digo eso porque bueno el tener un archivo ordenado este implica que esa inversión que hemos hecho de tiempo de material de equipo va a servir para algo si lo precisamos este entonces la recomendación es tener el archivo en orden vale la pena y sirve y esto otro lo traigo como una un ejemplo de diferentes diarios como dan la misma noticia esto es una cumbre de presidentes cumbre iberoamericana en chile este yo estaba en en el fondo del del salón esto es la apertura de la de la este de la conferencia y está fidel castro pasando por delante del rey juan carlos y de aznar en la inauguración el país de madrid titula el primer encuentro entre aznar y castro concluye en un rotundo fracaso este y acá vamos a ver la cobertura según abc el dictador castro rechaza la oferta de aznar de apoyarle ante la unión europea a condición de democratizar cuba entonces esa misma foto el mismo hecho es fidel castro pasando delante de aznar y el rey cada uno mirando para un lado como diciendo yo no tengo nada que ver y esto este trae otra otras cosas esta foto tiene varios sentidos bueno esto es este el cuando asume color de melo en brasil este fidel hace una una visita a brasil este yo estaba cubriendo la copa américa de este en chile y viajé a río porque iba fidel había anunciado sorpresivamente que iba a río de janeiro entonces me mandaron a mí de chile a a río para hacer la cobertura esta y entonces acá este vamos a ver unas cosas que después vamos a hablar ustedes ven que hay un registro de color a la derecha que dice cian, magenta, amarillo y una barra de grises esto era este para porque la foto blanco y negro la foto color implicaba transmitir tres imágenes distintas que luego se solapaban se hacían el sándwich y de ahí se obtenía el color pero lo vamos a ver después acá llegamos a los medios de transmisión esto fue con lo primero con lo que yo trabajé transmisor 16S blanco y negro y color estos se le compraron si no me equivoco no sé este lo saqué de internet se le habían eran de UPI y cuando UPI cesó Franz Press y Reuters adquirieron una gran parte de los equipos esto es un un pariente mejorado del fax aquí ustedes ven la foto que se ponía en tamaño 20 x 25 tenía que ser ese tamaño alrededor de ese rodillo negro la foto tenía que tener borde blanco sí o sí porque primero el cursor ese negro que ustedes ven que está sobre la izquierda primero leía el la barra blanca esa y determinaba este al transmisor que eso que estaba leyendo era blanco este y y a partir de ahí ese cursor se iba moviendo de izquierda a derecha para hacer la lectura completa de la foto cuando se hacía una foto se transmitía una foto blanco y negro ese proceso demoraba ocho minutos y yo ahora quiero que se sitúen este en el tiempo imaginen una llamada este con operadora que uno llamaba al número que UTE en esa época no Antel este las llamadas internacionales y le decía a la operadora este quiero una comunicación nosotros en Reuters transmitíamos a la mesa de Washington este quiero transmitir una foto a Washington este entonces la operadora el hecho de que nosotros le anunciáramos que era una foto implicaba que la operadora no podía entrar con el clavijero eso que ven en las películas de repente que es una una pared llena de clavijas este que en en la época cuando se estaba transmitiendo una foto si la telefonista metía la clavija para ver si nosotros estábamos usando la línea eso era una raya que se hacía en el original y había que empezar todo de vuelta por eso se le pedía que este se le avisaba que iba era para transmitir una foto y que por favor no entrara en la en la comunicación en el caso del del color que fue después el color implicaba como ya dije hacer tres transmisiones o sea que una transmisión color demoraba 24 minutos por lo menos este lo cual da idea del costo impresionante que tenía la transmisión de fotos de un partido de fútbol digamos de importante se mandaban cinco o seis fotos no más este se nos decía por ejemplo en en las visitas del papa se nos decía que este se enviara el color cuando apareciera el papa este con todo su atuendo este pero no se mandara color de otras cosas por teniendo en cuenta con el costo esto acá ya estamos este en otra etapa ya estamos en el esto es un baño maría para para revelado de c41 en estos esto se llenaba de agua y el este termostato se ponía abajo este y nos daba los la temperatura correcta para el revelado de c41 este y acá volvemos este esto es un mundial de básquetbol que se hizo en argentina acá lo traía para mostrar precisamente las barras de color y esto fue una etapa posterior que era el uso del Ectaflex esto era demencial porque se se revelaba el rollo y después con el rollo se imprime con él en la ampliadora se imprimía este un un negativo que después por transferencia con este equipo que hay ahí que era diabólico se transfería este a un positivo este y había que llevar un líquido este se viajaba con una cantidad espantosa de sobre equipaje porque imagínense que había que llevar la ampliadora había que llevar esto de Ectaflex este el el activador de del positivo era una solución al alcalina que era equivalente a la soda cáustica entonces si se te volcaba eso en la maleta era un desastre podías estropear todo imagínense este esto es otra etapa posterior este este esto ya era un transmisor de negativos que este usaban ap y reuters al mismo tiempo que este al mismo tiempo no perdón fue posterior a que la afp desarrollara con hasselblad este transmisor que era el primer transmisor digital que nos daba una envidia espantosa a todos los que trabajábamos en en reuters y ap porque los fotógrafos de reuters en una cobertura de afp con este transmisor se iban 45 minutos antes que nosotros de los estadios y cosas por el estilo en la época que se transmitía en esto en la época del del este de la copa américa de chile estaba el 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 dic celeste el era un equipo sensacional el problema era que daba este una imagen muy muy pequeña de 1024 píxeles este y era extremadamente caro se desarrolló con hasselblad así que imagínense el costo que podía tener y bueno y acá ya llegamos a otra etapa acá este ya estamos hablando de el mundial de alemania 2006 ya estamos en digital este esto era el un una mesa de edición en la cancha propiamente dicha este el primero de la izquierda el que tiene la cola de caballo era el que seleccionaba las 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 fotos del que hacía la edición primera y hacía el encuadre el que está en el medio de estos tres era el que hacía la leyenda y el que está en la derecha en un mago de photoshop este que que hacía lo que lo que hubiera que hacerle en caso de que fuera necesario hacer algo esto es esto se instalaban en los estadios y transmitían directamente de acá las fotos se iban directamente a los clientes esto ya es un cambio impresionante en el en el desarrollo esto es el estadio olímpico de berlín a mí me tocó participar en dos mundiales y dos este este olimpíadas este es el estadio de olímpico de berlín el centro de prensa estaba acá en el estadio y le hemos le muestro la foto esta este porque si ustedes se fijan en la de la derecha dice este este que jesse owens gana la carrera de los 100 y los 200 metros esto este tiene este estadio tiene una una historia particular porque acá fue donde hitler esperó que la raza aria este hiciera pedazos a los atletas estés del resto del mundo y fundamentalmente no podía tolerar que un negro este batiera récords y destrozara del punto de vista deportivo a los rubios atletas alemanes este por eso lo puse este bueno acá pasamos a un poco el detrás de la pantalla no de las de las este las coberturas esto es las olimpíadas de beijing el último evento más divertido que participe las olimpíadas son fantásticas porque mientras que en en un en una mundial uno tiene que estar este en una mesa de edición en un estadio bueno en en el estadio vuelvo al anterior en este en este estadio el estadio olímpico cuando llegué a que era ahí donde hacía la las el retiro de las acreditaciones y eso cuando llegué al lugar me encontré con toda la gente este fuera fuera del centro de prensa y fuera del estadio y que había pasado este estaba habían encontrado una granada de la segunda guerra en en las instalaciones este que por por la las las obras que habían hecho para instalar el centro de prensa que estábamos afuera de esto este había saltado que había una gran ancha habían desalojado a todo el mundo mientras este limpiaba en el lugar bueno las olimpíadas las olimpíadas son maravillosas porque en las olimpíadas hay una una este un predio olímpico dentro del cual están la casi totalidad de las disciplinas que se van a cubrir en las olimpíadas salvo cosas como remo o el lotín esas cosas que obviamente se hacen afuera de eso pero este esto es un lugar vallado que es como que fuera no sé tres veces el parque de los aliados para decir algo este y y entonces uno que tiene una una acreditación de prensa este entra a ese lugar vallado y luego con esa acreditación se puede mover a donde quiera a mí me apasionaban los deportes este de las olimpíadas entonces cada vez que había un momento libre que se trabajaba muchísimo este daba tiempo como para salir del centro de prensa si uno tenía un rato y decir bueno que qué horas son son las 6 de la tarde a las 6 de la tarde hay tal cosa y se iba por allí y veía natación o atletismo este vole o el básquetbol lo que fuera y esto es este un técnico de la france press instalando las cámaras en la piscina olímpica yo a este técnico era uno de mis ídolos porque él es fotógrafo este franzo amari pero este desde siempre le interesó mucho todo lo que tiene que ver con informática entonces este se convirtió en un experto informático y ese equipo fue desarrollado por éste una empresa de submarinismo y este otros como él y él que participaron en el diseño de las cámaras acá ven bueno todo eso es los equipos que dan esas sensacionales fotos submarinas este este acaben la competencia corea del sur 2019 esto ahí no estuve yo ya estaba afuera este y esto es una cosa este que fue una de las maravillas por eso digo que las olimpíadas me gustan tanto resulta que como les dije tenía tiempo esto tenía libre había quedado libre a las a las 8 de la noche a mí en en beijing me tocó no estar en una mesa de edición propiamente dicha sino representar a la fp en el comité olímpico internacional donde había este un este representante de ap uno de reuters y uno de este de este de afp entonces nuestro trabajo era este elegir fotos de la cobertura de nuestra agencia en el caso mío de afp este para el comité olímpico internacional la prensa de las fotos que distribuía el comité olímpico y este y a su vez además éramos espías autorizados de las otras agencias porque veíamos toda la producción este de de afp y toda la producción de reuters y de y de ap entonces veíamos que hacíamos mejor nosotros que hacían mejor los otros este en fin era era muy útil y bueno y entonces llegamos a este señor usain bolt los 100 metros ya no son la 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 vedette de las olimpíadas entonces este uno ve que en la en la pista están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo este se hace corren carreras desde luego por la la parte exterior pero a su vez en el centro este hay bala hay este disco este hay salto alto salto largo garrocha cantidad de cosas y va pasando el tiempo y ve que de a poco esos deportes que están las disciplinas que están ocurriendo en el medio se van terminando y se van retirando y de a poco este el centro se va vaciando para que quede solamente los 100 metros llanos salen los corredores se ponen este todos esos implementos que para para facilitar la alargada este y calientan los atletas calientan este afuera y bueno de pronto van a ocupar sus sitios en la alargada y hay un gran alboroto en todo el estadio ruido este gritos este voces de aliento este en fin de pronto llaman a sus puestos y entonces este sin que nadie lo pida todo el mundo se calla y se produce un silencio que uno puede hablar y lo sienten del otro lado del estadio y en ese momento suena el disparo y se lanza la carrera y uno y todo el estadio se pone a gritar como loco y bueno y yo estaba ahí tenía un lente corto de este bueno digan lo que están pensando no hay problema este no tenía equipo mío largo de este había ido como espectador no más y bueno y este señor este gana los 100 metros y bate el récord mundial y bueno y ahí estaba yo y les digo que muchos de ustedes ya lo habrán visto en las en los vídeos de la época pero es tan crack que le da el tiempo para mirar para el costado a ver si viene alguien amenazando este su primer lugar y bueno y acá este después como siempre uno aprovechaba para hacer en esos casos aproveché para recorrer china todo lo que pudiera este fue mi esposa para allá y juntos hicimos este hermosísimo viaje por cantidad de lugares de de china y les puedo decir que nos metimos en sitios que seguramente en latinoamérica no me metería jamás este y bueno fue sumamente agradable entonces estas son una serie de fotos de este de china son fanáticos de los pájaros siempre pájaros enjaulados pero este perdón la anterior era pekín esto es este en una pequeña ciudad del interior donde en pekín uno con el inglés se puede y algunas palabras que me había preocupado de aprender de de chino antes se podía manejar pero una vez que sale de pekín o de shanghai no hay idioma que no sea el chino que se puede hablar esta es la ciudad perdida la ciudad prohibida este en pekín esto es un lugar que se llama acerca de shiang la de los guerreros de terracota este y en en este lugar este eres uno de los sitios donde no había idioma para entenderse entonces uno tenía que apelar a la a las señas la gente muy bien dispuesta para para este poder estar está hablando alguien ahí en el teléfono celular pero bueno no se preocupen este este carne colgada junto a una venta de ropa esto es este shiang la ciudad de shiang la muralla este ahí me gustó mucho el contraste entre las los imponentes edificios y la y la muralla este esto es shanghai nunca pude lograr esa posición que se ve que es común a todos los asiáticos porque en en el mundial de de corea este también era mi envidia ver a los coreanos sentados así y pasan horas leyendo el diario sin que nadie se desgarra este esto sigue siendo la ciudad de shiang este y bueno el el culto de los de los gatos este ya ven la la importancia que tiene y bueno hasta acá creo que llegamos así que si si tienen preguntas con mucho gusto seguramente me quedaron muchas más cosas que que voy a ver este después cuando repase a decir uy no me olvide decir esto aquello pero bueno ustedes dirán bueno muchísimas gracias queda abierto para que nos hagan las preguntas para daniel igual te digo que tenemos un delay más o menos de unos 10 segundos con con la gente que mira así que mientras escribe llega este estuvo súper interesante la verdad bueno acá este anabella dice gracias anel por estar y compartir tu experiencia una vez la del otro lado la jefa la jefa madre bueno recordarles que el día de mañana tenemos a mariana grave mañana 22 de septiembre que va a estar hablando de búsquedas encuentros y desafíos vamos esperando a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta eduardo romero nos dice muy bueno muy interesante muchas ricas experiencias experiencias muchas gracias abuardo muchas gracias abuardo madre fakal nos dice muchas gracias muy interesante su historia como fotógrafo y ver la evolución de la tecnología totalmente yo miraba esas máquinas no hace a que y ahora son parte de la historia en realidad claro yo me acuerdo de un un una un pedido especial que había hecho clarín en la época de reuters de un partido boca peñarol la época que peñarol podía jugar con boca este y estoy sangrando por la herida este y había que ir a revelar a al al casi a la ciudad vieja desde el estadio subirse al auto y con todas las cacharpas e ir a revelar y tratar de llegar antes de que llegar con fotos decentes antes de que este la página de deporte cerrara era una locura y sí sí contando y la simplemente a nivel de anécdota la el discado directo eso que ahora uno tan comúnmente hace cuando quiere llamar a algún lado si es que usa el el teléfono este surgió se se quedó definitivo acá con la avenida del papa la primera avenida del papa de juan pablo segundo que pusieron el discado directo y y luego lo dejaron pero hasta ese momento este era todo vía teléfono se produce un terremoto en chile este en el norte del país este entonces el el nuestro fotógrafo de chile martín bernetis excelente fotógrafo y excelente organizador llama al corresponsal fotógrafo de de la región y le dice este que que bueno que mande fotos del terremoto y él le dice este chuta huevón este recién mandela el equipo a a limpiar y no tengo nada tengo mi celular te sirve me sirve bueno entonces mandó las fotos que se publicaron en todos los medios del mundo con su celular pero las fotos tomadas por un fotógrafo con celular que no es lo mismo y totalmente el ojo del fotógrafo hacía la diferencia no la tecnología del celular y y si sigue sigue sirviendo ser fotógrafo marco sirión daniel primero que nada agradecerte además de excelente fotógrafo se notó que le dedicaste tiempo a la presentación Antonio Ibáñez muchas gracias aprendí un montón cómo se inició en Reuters cómo te iniciaste en Reuters una una casualidad total este el el fotógrafo que estaba hasta ese momento además trabajaba para la agencia de de video de Reuters que era VisNews en ese entonces y este y este y él no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo este entonces nos conocíamos yo vivía en Bolivia un tiempo este y nos conocíamos de Bolivia este donde él había estado trabajando y y bueno ligue quedé a a a digamos dos meses de haber vuelto al país este de empecé a trabajar con Reuters bien Elba Hernández muy interesante las tomas de todas las fotos gracias y Flavia Martínez nos dice muchísimas gracias muy informativo y muy claro sumamente interesante interesante y un exquisito material eso más o menos lo que nos han ido escribiendo bueno Daniel agradecerte de todo corazón por haber acelerado por favor ha sido un gusto y muchas gracias también por haber abierto este ciclo de videoconferencias fotográficas a que la re online para que la re escuela de fotografía y invitarlos e invitarlos en realidad a todos ustedes el día de mañana 19 30 horas como les dije anteriormente va a estar Mariana Grave hablando sobre búsquedas encuentros y desafíos y a su vez seguirlos sigue abierta la invitación para un día una foto que tiene que mandar una foto sacada en el día al celular de la escuela que es el 091835840 y bueno y darle la bienvenida a la primavera y mañana estaremos festejando doblemente porque es el día del fotógrafo acá en Uruguay así que este bueno muchas gracias a todos muchas gracias a ti muy bien por favor y nos estamos viendo mañana un abrazo y hasta pronto chao chao